Buenas noches. ¿Esto va a ser una mezcla? No te lo voy a... Realmente, el truco me llega avanzado y el pro o lo que sea, pero realmente es más... ¿Cómo utilizarlo prácticamente? ¿Cuáles son las bondades que te da? ¿Cuáles son los problemas que te da? Porque no todas las herramientas son perfectas, ¿no? Pero, al fin y al cabo, es algo que es muy obvio o no. Probablemente hay mejores, con dos versiones, o peores, con dos versiones, pero este es el más obvio. Dicen, control de versiones y ya hay que usar Git, no. Pero bueno, entonces, ¿cuál va a ser la agenda? Primero, la introducción. Ahorita ya vieron la introducción, que es la de venta. ¿Cómo lo vendo? Y ahora sí, va a ser la introducción. ¿Qué es lo que hago actualmente, no? Vamos a regresar a las bases de Git. ¿Por qué? Porque regularmente cuando aprendemos algo, lo aprendemos sobre la marcha, ¿no? O sea, no es que nos metamos a estudiar, así, ya sabemos cómo funciona algo. Y ahora sí, lo pongo en práctica. Más bien es, ya estoy aquí y aquí usan Git. Tengo que ver qué es un Git app, qué es un Git push. O sea, ¿por qué hago un push, no? Incluso hay mucha, a mí me ha tocado mucha gente que cree que Git no funciona sin GitHub o confunde GitHub con GitHub. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ir un poquito a las bases. ¿Cómo funciona internamente Git? ¿Cómo es que llevas un control de versiones? Si alguna vez, no sé si alguien de ustedes se les ocurrió hacer un control de versiones. Es totalmente complicado, ¿no? El muchacho que lo hizo, digo, el señor Linus Trodas, ya tenía experiencia haciendo file systems. Y tiene algo que ver, de hecho, el cliente es mucho más como un file system, ¿no? ¿Cómo tomas prestados cambios de otras ramas sin tener que hacer un merge, no? A veces es necesario. ¿Por qué? Porque hay un Hotpin X, hay algo que tiene una rama que necesitas, pero no te vas a esperar a que se haga el merge, ¿no? De esa rama. ¿Qué diferencia hay entre un merge y un rebase? Los merge interactivos, ahí es... Eso solo lo vamos a tocar un poquito, porque realmente es un merge normal, ¿no? Nada más te va preguntando si lo quieres o no. Mantener al día nuestro repositorio, como un buen file system, va dejando basura, ¿no? O sea, si tenemos un file system, de repente hay inodos que se quedan solitos, wherefans y todo eso. Y tenemos que darle mantenimiento a nuestro Git, ¿no? Porque tenemos ramas, tenemos ramas que borramos, ramas que no se hicieron commits, etc. Incluso, hasta en un apagón se puede quedar huérfano o algo. Y tenemos que hacer algo. Y les voy a decir más o menos cómo hace Git para darse cuenta de si hubo un fallo. Después vamos a ver un poquito de los hooks, ¿no? Para qué sirven y cómo podemos implementar. De hecho, vamos a implementar uno muy simple, muy sencillo, pero que da la idea de para qué sirven los hooks. Y por otro lado, llegaron flujos de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los flujos de trabajo en los que nos vamos a desenvolver? Vamos a tocar dos de los más usados. Voy a platicar de uno, que es el que usamos en la copia en la que estoy. Es menos común, pero no estamos cerrados a ninguno, ¿no? Bueno, ok. Esta va a ser una plática en la que vamos a abordar conceptos que a lo mejor ya escucharon, ya han estado usando y no saben cómo se llamaba o van a reforzar lo que ya saben, ¿no? Perdón. Vamos a hacer un poquito de práctica. Y un poquito lo vamos a... o sea, yo lo voy a hacer y lo vamos a ver. Es entre un taller y una plática para que se vaya haciendo un poquito más dinámico el asunto, ¿no? Hace poco acabo de leer un artículo que se llama... De hecho, se los voy a pasar. Al final de la plática les voy a pasar unas ligas, recursos. Y les voy a pasar una liga a un... a un directorio de Dropbox, donde voy a poner material adicional para que lo puedan descargar, ¿no? O sea, va a estar poniendo más o menos un mes y ya. ¿Sale? Entre esos artículos que leí, hay uno que dice que debemos de... cuando aprendemos GIF, debemos de aprender los conceptos más que los comandos, ¿no? Porque ya cuando el comando dice, ah, ok, este me soporta tal concepto, más que este comando para qué es, ¿no? Aparte de otra, porque vamos a ver un poquito de la... de la historia de GIF. No sé si alguien... Bueno, más o menos, todos usan GIF en este... el del día a día, ¿sí? ¿Todos conocen cómo... cómo se creó GIF? ¿No? O sea, ¿por qué... ¿por qué de repente Linux Dropbox dijo, ah, este... quiero hacer un control de versión, ¿no? No tengo nada que hacer, que se quede el kernel de Linux a un lado y me pongas a un... Bueno, ahorita también lo vamos a ver un poquito. No viene la presentación, pero lo vamos a ver un poquito. ¿Quién soy? Esta ya es la presentación, la de veras, no la comercial. A mí me gusta... Soy un desarrollador de software, o sea, aunque esté jugando el rol que esté jugando en la empresa en la que esté, soy un desarrollador de software que me encanta meterme a varias tecnologías. Creo que, independientemente del toolkit que tú estés utilizando, si lo usas bien, es como un carpintero, ¿no? O sea, si tienes solo un martillo y un cerrote, puedes hacer maravillas si lo sabes usar bien, ¿no? Pero si no eres carpintero y te dan todo el equipo necesario, la verdad es que no vas a hacer nada, ¿no? O sea, entre más conozcas tu toolkit que utilices, mejor te va a ir en... en el desarrollo. Actualmente estoy como arquitecto de software en la empresa en la que estoy y que se dedica mucho a la parte de... Es una consultoría, hacemos desarrollo y consultoría de cosas... Le puse clásicas, o este... Bueno, Java, Donet, todo este tipo de cosas. Lo voy a decir en voz bajita para que no se escuche mucho. Y con este... con tecnologías emergentes como Erlan, Elixir, Host, etc. Bueno, es eso. Vamos a regresar a la parte básica, ¿no? ¿Cómo y por qué se inventó Git? Antes de Git ya había controles... controladores de versiones, ¿sí? ¿Alguien que me pueda mencionar alguno? ¿Concrito, señor, no? Exacto. Hay n cantidad de... de versiones porque siempre... siempre hemos tenido esa necesidad como desarrolladores de software. ¿Sale? ¿Tiene mucho terror el software? Bueno, yo tengo más o menos 28 años trabajando. Entonces... pues ya, cuando yo estuve... cuando yo empecé, la verdad es que había unos que Steve... la verdad es que ni siquiera te aprendías a poner tu código ahí, ¿no? O sea, era mucho más fácil hacer un zip y dejarlo ahí, ¿no? Después salió este... Control Versus System, se ve ese. Y este... y para nosotros fue una maravilla. Imagínate de... ¿en qué época te estoy hablando, ¿no? O sea, era una maravilla para nosotros, pero tenía varios problemas, ¿no? Por ejemplo, no hacía... este... un push no lo hacía transaccional, ¿no? O sea, no eran atómicas sus acciones. ¿Qué quiere decir? Ahorita nosotros somos acostumbrados que con cualquier control de versiones, si mandamos cinco archivos, ¿se mandan todos o no se mandan? Bueno, con CBC no pasaba eso. Iba transmitiendo uno, dos, tres, se rompía la comunicación y dos quedaban afuera, entonces ya teníamos un desastre en estos procesos. Pero ya existía en Mercurial, Bazar, este... ¿Vale? No, Tortua es más que nada una, una, este, un... un front para, para su versión. Entonces, también existe su versión, existía, existen varios y uno de ellos era Bitkeeper. Bitkeeper era un sistema de control que he distribuido en el cual utilizaba el kernel de Linux y era gratuito, pero Linux Robals, ven que tiene un carácter un poquito extraño. Tuvo problemas con los de Bitkeeper y dijo, ¿saben qué? Ya no me quieren dar soporte a la goma, yo hago mi control de los procesos. Y empezo a hacer el control de versiones. Si ven Bitkeeper y ven Bit, es muy parecido, pero internamente se difieren bastante. ¿Sabes? Ahora bien, ¿alguien sabe qué es un control de versiones? ¿Un controlador de versiones? ¿Cómo le puedo decir? O sea, ¿qué? Como concepto, no como herramienta. ¿Vale? ¿Qué son los controladores de versiones? Son sistemas que nos ayudan a llevar un registro de nuestro código, ¿no? De los cambios que vamos, el tracking de los cambios que vamos llevando, que vamos generando, al fin y al cabo. La mayoría de estos sistemas nos dan información, algunos no. Existen diferentes tipos, locales, centralizados y distribuidos. Los locales son el famoso SIP, el bueno, SIP, el bueno, bueno, SIP, el bueno 2014, todo lo tienes ahí, todo lo tienes en tu máquina local, ¿sale? Centralizados, tienes un server en el cual tiene una, todos tienen una conexión. ¿Para qué sirven, para qué sirve cada uno? Otra vez. Los distribuidos, los distribuidos son como JIT, cada quien tiene un repositorio en su máquina. No importa que se muera el servidor central, de hecho, hay muchos workflows que puedes utilizar. Ok, los locales sirven para cuando nada más estás chambeando tu máquina, eres el único desarrollador en el mundo que lo está haciendo tu script, ya, ¿no? Los centralizados sirven para cuando estás, valga la redundancia, en un lugar centralizado en donde la red es este, puedes acceder a la red desde cualquier, desde cualquier lado, en la oficina, por ejemplo, en las oficinas de los bancos, pueden tener centralizados y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de los centralizados? Como hay un repositorio central y tú quieres mandar cambios y no está disponible el repositorio, ya sea por el repositorio o la red, o lo que sea, no tienes todas las versiones. Por ejemplo, si usáramos subversive y tuviéramos nuestro repositorio centralizado, acá podemos hacer ramas, pero no podemos distribuirlas de ninguna manera ni siquiera podemos hacer los famosos comits. Los distribuidos, cada quien, en esta sala podría tener un repositorio completo, completo si lo quisieran, ¿no? O sea, realmente tienes lo que necesitas, pero completo, por lo menos, el master, que es la rama principal. ¿Por qué sirven los ciclos? ¿Por qué son tan buenos los sistemas de control? Subidos precisamente por eso. Si nosotros estamos trabajando en una red o sin red o lo que sea, podemos seguir haciendo commits, podemos seguir haciendo ramas, podemos seguir haciendo otros reportarios, podemos hacer merge, podemos... y después publicar de alguna manera nuestros cambios. ¿Alguien sabe cómo podemos publicar los cambios de Git? Aparte de por SSH o el Git y por HTTPSA? Si yo tuviera mis cambios y se los quiero publicar a ustedes, ¿cómo le hacen? Si no tenemos red, ¿no? Bueno, tenemos red intermitente. Lo que pasa es que el hash lo deberías de conocer, pero deberías de tener acceso a mi máquina son distribuidos no centralizados y no dependen de la red. ¿Cómo es? Por correo. Te puedo mandar mi patch por correo, genero un patch, lo mando, lo aplicas y tienes todos mis chainsets ordenados y de la misma forma que yo los genere en mi máquina. Por eso decía, ¿cuáles son las ventajas de los distribuidos? regularmente los que confunden que tener que usar GitHub, GitLab, Bitbucket o lo que sea, eso es una mentira. Si nosotros estamos en una startup, por ejemplo, nosotros sí, estamos en la startup y pues no nos alcanza para un servidor, ¿no? Ni siquiera para tener red, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que nos podamos pasar los patch por WhatsApp, ¿no? Digo, o sea, es un caso extremo, pero ha llegado a pasar. Acuérdales cuánto era negro, que me pasó y pudimos salvar el día por eso, ¿no? Aparte, ¿quién es el que genera la versión? La versión. Cualquiera de nosotros que tenga todos los cambios, ¿no? Si me muero yo, no importa, ellos pueden seguir trabajando, ¿no? O sea, si me voy a vivir a otro país, me enojo y me voy, pues todos tienen el repositorio, no importa. La anécdota que les iba a contar es, nosotros teníamos centralizado uno de los workflows que se puede utilizar en un repositorio desnudo, que no tiene WorkTree, bueno, de los workflows que no se muestra WorkTree, y mandar cambios. Estamos en GitHub, de repente, ¡puf! GitHub lo ataca, ¿no? Se cae GitHub. Pero teníamos todos actualizados nuestro repositorio. ¿Qué es lo que hicimos? Levantamos en una maquinita así súper chapa, pero que levantaba JIT. Levantamos ahí JIT, hicimos el server, y ahí estuvimos haciendo nuestros, nuestras, nuestro, ahí centralizamos todos los cambios para que pudiera salir la versión. Cuando se recuperó GitHub, que fue como a las cuatro horas, subimos los cambios. Ese es uno de los workflows, esa es una de las ventajas que podemos tener al usar un control de versiones distribuidor. ¿Cuáles hay? Hay varios, o sea, JIT es el más obico, es el más conocido, es el que todo el mundo conoce. ¿Alguien ha escuchado de Mercurial? Es igualito y un poquito más lento está Chompayton y la insensibilidad es mayor precisamente por usar Chompayton. Pasar, digo, está bonito, pero, sí, es muy lento, entonces sí, en repositorios grandes es muy lento, entonces no nos sirve. ¿Sale? ¿Cómo funciona JIT? ¿Cómo lo desarrolló? O sea, todo el mundo hace su control de versiones y tiene algunas ideas, algunas ni siquiera han salido de la luz porque, pues, cuando ya los empiezan a hacer y ya tienen repositorios muy grandes, por ejemplo, Linus Robatz tuvo la, 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 ahora sí que la bendición de poder, poder, probarlo en un repositorio muy grande que es el de kernel de Linus, entonces, él pudo ver esa, esa, este, pudo optimizarlo para ese performance, si ven JIT, no importa el tamaño del, del repositorio que tengas, sigue siendo rápido, ¿no? Ok, ¿cómo está construido? Tiene varios tipos de objetos, tiene blocks, tiene el script, tiene los commits, los tags, y todo esto es un, llega en un modelo, ¿sale? ¿Eso lo habían escuchado? ¿Lo habían visto alguna vez? Acá, la vamos a abrir. Tenemos nuestro working directory, ¿alguien sabe qué es el working directory en JIT? No, es nuestro directory, es donde tenemos nuestros campos, el otro es el repositorio, el JIT directory, ¿sale? Todo lo que está, que es un directorio, es un árbol, que tiene un árbol principal, que es la base, ajá, y tiene un hash, ¿sale? Ese es como lo identificamos, y por eso salen unos hash tremendos, y todo eso, para, para saber, de qué, es un width, de hecho. Cada uno de los archivos es un block, ¿por qué es un block? Porque realmente no lo cargan, por ejemplo, el CBS, lo que hacía, era que tenías copias de los archivos, de tus, de tus modificaciones, y solo iba viendo cuál era la copia, llevaba un registro así, medio extraño, es que lo que hacían es que, son deltas, pero están, están comprimidos, entonces por eso son muy pequeños, ¿sale? Y, todo eso puede conjuntar un commit, ¿sale? En el commit puedes mandar todo ese tree, y los cambios que se hayan hecho, o sea, llevo un registro de eso, ¿sale? Para que se vea un poquitito más, más este, más en, en, gráficamente, este tiene, tiene, es el árbol representado más gráfico, el árbol, que tiene el commit, tiene un tree, tiene un block, tiene otro tree, y todos son apuntadores, o sea, si no, si no los necesito, o sea, si no los necesito, este, contener, todos son apuntadores, o sea, por eso, ahorita que hablemos de, de la limpieza del, del repositorio, vamos a ver que esos apuntadores, a veces quedan huérfanos, y tienen que, tienen que limpiarse, así es como se ve, el commit, tiene varios apuntadores, lo que actualmente es un, un archivo, con el hash, y ya, sale, ¿qué son las ramas? ¿para qué sirven las ramas? una rama es, un, un, este, una línea independiente de desarrollo, ¿sí? o sea, partimos de un lugar, y empezamos a desarrollar, otra cosa, es una línea independiente, eso es muy importante, que, que lo veamos así, porque no es que sea, este, una copia, realmente, están apuntando, hacia los mismos commits, anteriores, como lo vimos hace rato, no es que sea una copia, por eso también, los propostores de GIT, no son tan grandes, ¿no? ¿cuáles son las buenas prácticas, para las ramas? ahorita les voy a decir, por qué, por qué hablo de buenas prácticas, primero tenemos que tener, nombres mnemotécnicos, que estén focalizadas, que la vida sea corta, de la rama, ¿no? y, este, y actualizar desde el origen, antes de mezclar, ¿por qué es tan importante? si tenemos, cualquier control de versiones, si no tenemos disciplina, cualquiera, el que ustedes quieran, es una herramienta, que no vamos a saber usar, y vamos a tener, un desastre en nuestro, en nuestro repositorio, siempre, háganme cuenta, que tenemos un desarrollador, con GIT, pero que no, lo hace, lo usa, de manera deficiente, hace ramas, las deja botadas, aquí deja cambios, acá deja otros cambios, el master nunca se actualiza, cuando va a hacer, su actualización a master, nunca se trae, los, los cambios, y hay un desarrollador, que lleva sus, sus archivos, en un SIP, diario, con todos los cambios, pero es disciplinado, ¿cuál creen, que va a tener, mayores problemas, para regresar, su navegación? el del GIT, no, o sea, aunque tenga la herramienta, poderosa, no la, no la está usando bien, entonces, ¿por qué nombres mnemotécnicos? pues para que todo el mundo, cuando los vea, sepa más o menos, de qué se trata, ¿no? si le pongo mi rama, o mi rama, PON, o sea, no sé qué, de qué se trata, y a lo mejor, yo voy a empezar a hacer otra rama, que tiene, que tiene los mismos, este, cambios, o que vamos a atacar lo mismo, bueno, que eso ya tiene que ver, con la administración de proyectos, otra cosa, que no, focalizadas, ¿por qué? porque, si en una misma rama, dices, sabes qué, de mi master, voy a sacar una rama, y esa va a ser mi rama, por toda la eternidad, y ahí voy a ir haciendo mis cambios, y es mi rama, o sea, hasta le pongo mi nombre, y todo, vas a ser un desastre, ¿no? porque, no sabes en qué momento, puedes equivocarte, y mezclar cambios, que están muy atrasados, y que como usas Rebase, ahorita que lo veamos, pues le partes todo, así con la rama, ¿no? vida corta, ¿por qué? porque, en todos los workflows, que vamos a ver, ya para, este, al final, la, la, este, lo importante, es, es que, vamos a atacar, cierto feature, cierto, cierto bug, y lo tenemos que hacer, muy rápido, si es un bug, muy grande, hay que partir, para fusionarlo, a veces no es posible, pero, dicen que la vida de una rama, no debe de pasar, más allá de dos días, porque si no, ya se vuelve un relajo, o sea, imagínense que somos todos aquí, y cada uno generamos un, un feature, ¿en qué momento, van a ir haciendo, sus, este, sus actualizaciones, y yo, háganme cuenta, que yo soy el que tengo, el bug más grande, y que me voy a tardar dos meses, entonces, cada que actualice uno, yo tengo que actualizar, si hay conflictos, ese tiempo, también lo tengo que estar, este, utilizando, y ahí viene, la integración continua, ¿no?, para que podamos ir, poniendo, nuestros, este, nuestros commits, muy rápidamente, aquí es un poquito, digo, visualmente, como es una rama, y, vamos a, a ver un poquito de, de, este, si, si alguna vez, se dieron a la tarea, de, de meterse al, al directorio de JIT, me imagino, que alguien ya lo hizo, ¿no?, digo, pues, ¿qué hay adentro? ¿no?, ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos, el, ese archivo nos sirve para los, los mensajes de conecto, ¿no?, está un poco extraño, la parte de configuración local, podemos tener la configuración local, y global, en la global se pone regularmente, lo que siempre, no sé, siempre ignoramos, los, este, punto P y C, ¿no?, que son los Python compilados, tú lo ponemos en el global, ¿para qué lo dejamos acá?, ¿no?, y toda la vida estamos usando Python, está bien, pero, ahorita vamos a hacer algo, con una extensión en C, y va a haber un, un director que se va a llamar, va a llamar objects, esto lo ponemos en, en la parte de la configuración, otra vez muestro más o menos, cómo está la configuración de mi global, está el head, el head es el que apunta, al, al, es lo que llaman el tip, es el que apunta a dónde estoy ahorita, ¿sale?, en qué momento estoy, por eso es importante, el working tree, ese es el que, yo puedo modificar, hacer, deshacer, lo que sea, pero el head, es donde estoy, ¿no?, donde, donde yo me puedo regresar, es mi save point, tengo los hooks, que es ahí donde, se ponen todos, los hooks, este, que, vas a utilizar, para, este, para hacer preprocesamiento, durante la vida de, el ciclo de vida de, de un, un commit de jeep, tenemos, la parte del index, que es, un archivo, que, igual, tiene, los apuntadores, hacia donde estoy, tenemos información, tenemos los logs, que son los red logs, en donde, ahí ya, se lleva un log, de, cuando voy haciendo cambios, en los tips, o sea, cuando voy actualizando mis ramas, en donde está cada rama, ¿sale?, eso me sirve, para poder hacer, limpieza, para poder hacer, este, regresar, a puntos, puntos, este, ¿cómo se llama?, puntos, en el, en el código, que estén, que estén, este, ¿cómo se llama?, sin, sin errores, etc., ¿no?, tenemos los objetos, ahí es donde vienen, todos los objetos, y la referencia, las referencias son, las referencias, externas, que tenemos, ¿no?, que son los remotes, etc., ¿vale?, todos saben, que es un remote, ¿no?, ¿sí?, que es un remote, sí, ok, un remote, es, un, 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 este, una referencia, a un servidor, es, que esté, ya sea local, o externo, cuando tú, tú, tú haces push, a algún lugar, va, va a revisar, hacia, hacia los reps, eso, digo, los remotes, los remotes, tienen nombres, ¿no?, puedes tener varios remotes, para un solo, un solo, este, un solo, repositorio, puede, estar, publicando, cambios, a diferentes remotes, ¿vale?, ok, bueno, entonces, vamos a continuar, con este, ok, les voy a mostrar, ¿cómo está un git config, ¿sale?, y qué es lo que representa, cada una de esas cosas, lo primerito, que vamos a ver, en un git config, es, el usuario, y el, con el cual, nos vamos a identificar, ese, eso puede estar vacío, pero cuando hacemos, un commit, va a decir un no, porque no sabe, quién es, ¿no?, en la parte, de los autores, no, no lo va a reconocer, y aquí también, puedes poner un signify, que yo lo tengo vacío, y mi email, ¿cuáles archivos, van a ser, excluidos?, yo puedo tener, un git ignoro global, ahorita, bueno, ahorita que hablamos, de los hooks, les comento, si vas a, si le van a poner, este, comillas, a las pads, y si va a ser, auto, crlf, cuando estamos trabajando, en windows, y otros están trabajando, en unix, o en mac, o en, podemos tener conflictos, porque cuando hay un div, cuando hay herramientas de div, que dicen acá, no es igual, ¿no?, porque tienes un carácter de más, en cada línea, y eso llega a pasar, entonces, con eso, hace un propio relacionamiento, del archivo, y siempre lo va a mandar, como si fuera, este, de unix, ¿vale?, se genera el unix, por eso, es lo que tiene precedencia, ¿no?, si ven, las herramientas de windows, son como que, un poquito forzadas, ¿no?, ok, el gc, ahorita también vamos a ver, que es el gc, yo lo tengo en automático, pero, puede estar libre, y hacer, y hacerlo en demanda, esto es, algo de lo que, de lo que vamos a estar, utilizando ahorita, ¿no?, todos esos alias, digo, la verdad es que, algunos son de mi autoría, algunos de mi, pues he volado, de otros, de otros, de otros, este, sitios, conforme los voy viendo, ¿no?, todos estos alias, han creado alias en git, si se ven, más o menos como, ok, los alias son, así como tenemos, git, checkouts, algo, nosotros le podemos poner un alias, para no ponerle checkouts, ¿no?, por ejemplo, yo tengo uno, que se llama, seo, entonces yo le pongo, git, seo, y él ya hace un checkout, git, seo, master, y se va al master, ¿no?, digo, eso es nada más, es por conveniencia, darle un poquito de, de sugar syntax, pero, algunos, algunos de los, controladores de versiones, que les platicaba hace rato, con Mercurial, tiene un beneficio, si yo tengo, un servidor centralizado, yo le puedo decir, oye, ¿qué tengo, de más yo, que el servidor centralizado, o que el servidor centralizado, tiene de mí, git, no lo tiene, pero lo puedes hacer, no lo puedes tuquear, entonces, aquí, por eso está, esto de git, remote, y lo que hace realmente, es hacer un fetch, temporal, revisa los cambios, le dice cuáles son los cambios, y ya, los desecho, y aquí, el outgoing, que es log, y lo compara, contra lo que puede, ¿sale? Y aquí vamos a ver, los diferentes tipos, de reset, alguien, ahí está, alguien ha usado, el comando de reset, muchísimo, bueno, si saben la diferencia, entre reset, hard y soft, ¿no? O bien, ¿podrías comentarnos, más o menos que? El hard, te quita el, porque también, el negocio, y los otros, los motiles. Exacto, por eso podemos hacer cosas, como las que están aquí, ¿cuántos? Perdón, git, podemos tener los cambios, en el working print, en el área de staging, o, en el, en el, ya en el directorio de git, ¿alguien sabe por qué es eso? ¿Por qué no de aquí, luego, luego lo manda para acá, al director de git? Bueno, cuando estamos trabajando con muchos cambios, puede que digamos, ¿sabes qué? Estos tres cambios, estos tres archivos son, tienen que ver, los agregó al staging, y cuando hago el commit, los toma del staging, no los toma de acá, y mis dos archivos, que eran de otra cosa, no los toma, ¿no? para eso sirve el staging, para que puedas, para que puedas, empaquetar, como que puedas seleccionar, cuáles son, los cambios que quieres, en ese commit, los commits, como las ramas, tienen que ser muy focalizados, igual, disciplina, si nosotros mandamos, cambios de diferentes, índoles, en un solo commit, y nos equivocamos, Pero eso fue, hace dos meses, entonces se regresan, y me dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer un revert a este cambio, ¿qué? Es que esto le, o sea, si yo hago un revert directo, le pega esto y esto, y me lo tengo que aventar a mano, ¿no? Y tengo que ver, cuáles son los archivos, que realmente le pegaron, ¿no? Entonces, eso nos, nos, nos cuesta bastante, entonces, los commits, también tienen que ser, este, muy focalizados, ¿sale? Hay algunas técnicas de commits, que son, hagamos commits, constantes, para que, no, por si se muere, este, lo que estaba haciendo, o sea, hago errores, en mi siguiente commit, me regreso al commit, este, anterior, y ya, ¿no? No pasó nada, nadie supo, digo, porque, aparte, esa es una ventaja de GIT, ¿no? Puedo hacer mis cambios, puedo hacer una rama experimental, le pongo experimentos, de repente, chingala, nadie se dio cuenta, ¿no? Bueno, tienes que decir, ¿por qué? dos días, ¿no? No estuviste subiendo cosas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, aquí, cuando, yo tengo, en mis, en mis, este, en mis cambios, en staging, algo, y le doy un reset hub, lo que hace es quitarlo, el reset, ¿no? Por eso puse un alias que llamo, uno que se llama un commit, ¿por qué? Hago un reset soft, que como decía el compañero, te regresan los cambios, pero de un commit anterior, entonces, si yo hice un commit, dije, ching, ya está bien, puedo hacer varias cosas, una es, ya hice un commit, ¿qué es lo que está mal en mi commit? Si es el, 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 es el texto, o sea, le puse letras de más, letras de menos, ¿qué es lo que hago? Pues realmente hago una mente, ¿no? Nada más para cambiarle eso, o si se me olvidó un archivo, hago una mente y le subo el archivo, ¿no? Si, si mandé archivos de más, bueno, si, bueno, eso lo estoy diciendo todavía en local, si los mandaste, ya te, te la molaste, ¿no? O sea, si los centralizaste ya, o sea, porque esos ya se distribuyen, no sabes, yo digo que cuando estás usando un sistema de, de, control de versiones distribuidas, piensa como que estás en un proyecto pensado, lo pusiste ahí, no sabes cuánta gente, ya lo bajó, ¿no? Puede que sea en la noche, pero qué tal si los demás están en Europa y luego lo bajan, ¿no? Así debemos de pensar. Entonces, si todavía estamos en local, hacemos el commit, decimos, chin, ¿sabes qué? O me faltaron archivos, o me sobraron archivos, estoy mandando unos archivos de más, ¿no? Alguna configuración local, ¿qué dice? Puedes hacer eso, haces un reset soft, para que te mantenga los cambios, pero, te quita el, o sea, reescribe la, la historia. Ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Discard all, es lo que decía exactamente el copiario, o sea, si ya lo que hice, realmente no me interesa, dije, ya la regué a la goma, me regreso al head, que era como les decía, el punto, el save point, y hasta ahí quedamos, ¿no? Nadie, nadie se enteró, ya estoy, estoy contento, ¿no? Ok, vamos a, ya, muy bien movido, un poquito, para, desalizar las mons, y aquí le vas a decir, git, status, ¿saben qué? Sí, sí, voy a subirlo, porque no se ve, sí, mi hermano, luego te cuento, porque, git, status, ¿sale? Ahí nos dice que nuestro working tree, está vacío, oh, git, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el git, ah, perdón, estoy todavía en git, ¿no? Git, Ahí tenemos nuestro primer cómic, ¿qué es lo que nos dice? Pues, la fecha, el autor, ¿en qué día? ¿Qué archivos se subieron? ¿Alguien sabe cómo verlos? ¿Cómo podemos ver qué es lo que se subió? ¿Sale? Ahí te va diciendo, ah, ok, ese se comió, pero, se, se, se hizo algo con todos esos archivos, y hay otro comando todavía, mejor, que nos puede ayudar en eso, y aquí tengo mi fuma puros, perdón, perdón, ok, ok, ya vi cuáles son los archivos que, que hice, ese link, pero, pero, ahora, ¿qué fue? modificación, la traje, lo moví, lo borré, aquí ya me lo dice, ya con el, con el, el name status, me va a decir el nombre del status, que, 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 que tuvo ese archivo, ¿alguien conoce los nombres de los status, no son nombres, la verdad es que son letras, de los status, de, de GIF, A es para agregar, B para, para borrar, bueno, para algo que se borró, M para algo que se modificó, y, ah, pues nada más, esa, nada más son, son esos, entonces, con este, con estos dos, dos, este, con esos dos, dos comandos, podemos ver eso, ¿no? Ahora, vamos a hacer algo, voy a, más un momento, si, GIF, GIF, LO, Start, si, si, Start, ¿no? Ok, ahí no solo dice, qué fue lo que volviste, me dice, cuántas líneas, fueron agregadas, o grabas, etc., ¿por qué no sirve eso? ¿Alguien sabe? Si, bueno, es el GIF, Ignore, ahorita fue agregado, y sabemos que son trece, trece líneas, si vemos un archivo, que se modifica constantemente, si vemos un, 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 un archivo de código, que se modifica constantemente, y que se modifican muchas líneas, ¿qué nos quiere decir estadísticamente? ¿Alguien? ¿No? ¿Mande? Podría ser autogenerado, pero aún así, no debería estar arriba, ¿para qué subes algo autogenerado? Quiere decir que es un archivo inestable, mal diseñado, ¿estamos de acuerdo? Si lo tenemos que modificar todo el tiempo, está mal diseñado, porque, tomando, tomando en cuenta, la manera de diseño abierto o cerrado, más bien, nuestro código debería estar cerrado, a la modificación, pero abierto a la extensión, ¿sí? Y más, si es un archivo core, y le estás pegando, y si le pegas en muchas líneas, dices, pues, ¿qué pasó, no? O sea, si de repente ves un archivo que le modificaste 300 líneas, ¿qué quiere decir? O lo depuraste, o lo borraste, pero ahí es un warning, ¿no? O sea, eso también te da un control de versiones, te da un warning, en qué, en dónde tengo que poner atención, ¿no? Ya sí, digo, podemos ir combinando, y vieron que de un solo, más que, este, que de un solo, comando, es un concepto, ¿no? O sea, voy sacando, la parte del log, y en dónde estoy, ¿no? Ahora, vamos a, vamos a poner, no sé, voy a, voy a modificar algo, aquí en el back to basis, me gusta, el pip pipe, ¿no? 3.6, si yo agarro, vas para acá, y luego, gs, status, ahí me dice que está modificado, ¿vale? Un truco, bueno, lo que tendríamos que hacer, perdón, antes del truco, es, gt app, si lo queremos poner en este ging, y ponerle, o punto, para que se lleve todo, o, el nombre del archivo, ¿estamos de acuerdo? si realmente, digo, somos disciplinados, y vamos haciendo, digo, nadie nos moleste, tenemos siempre nuestros archivitos bien, bien, este, bien focalizados, nuestro commit status, lo que podemos hacer ahí, para evitarnos ese paso, le decimos, git commit, menos app, que eso quiere decir, que agregue automáticamente, los cambios, de lo que ya está en el repositorio, si hay algo que acabamos de poner, ah, perdón, otro, otro status es n, que es n, si ponemos un archivo, que es nuevo, no lo va a tomar, solo los que ya pertenecen al repositorio, están modificados, los ponen menos a, es como un app automático, en este y, le ponemos menos a, menos m, y le decimos, me van a borrar, sale, ahí le tenemos, git, loco, lo puse, perdón, perdón, loco, ok, ya tenemos el, me van a borrar, para que lo, para que lo hice, pues para que, porque vamos a utilizar uno de los alias, que tengo en git, sale, de repente digo, sabes que, no era ese cambio, puedo hacer otro cambio, pero sería tener dos commits, de una misma cosa, entonces le digo, sabes que, git, nunca, mix, sale, tarán, git, otra vez, git, status, ahí lo tenemos, git, log, no lo tenemos, eso no sirve, porque podemos, otra vez, me equivoqué, no, no era 3, 6, no, era 3, 7, y ya, ahora sí, ya podemos hacer nuestro commit, bien, es un alias, es un alias, de hecho, parte de lo que les voy a pasar, son unos alias de eso, y ahorita les comento de otra cosa, que también, este, si quieren, de una vez, les voy a pasar, bueno, este soy yo, en cualquiera de las redes sociales, casi todas, y este es el link de descarga, ah, no es cierto, no sé, bueno, sí, se le link de descarga, pero, pero, el de abajo, sí, en donde pueden bajar, ya, en este, los ejercicios, que estoy haciendo ahorita, pero un inicio, para que nos podamos ir haciendo poco a poco, ahí están las preguntas ganadoras, que me habían pedido, pero no, no se las voy a decir, ok, entonces, perdón, perdón, ¿quieres sacar foto? es que de repente, soy un poco de acelerador, cuando llegue una miedo, que está entre mi edad y la muerte, que sea todo rápido, porque si no, quién sabe, a qué hora, quién sabe si termine la presentación, ok, ¿esto lo vas a esperar al backup? ¿mande? ¿esto lo vas a esperar al backup? sí, y ese, este, ese, el link a la carpeta, no lo voy a ponerlo en todos, entonces, ok, podemos hacer alias, ¿qué pasa? ¿es que no? espera, ah, bueno, como les mencioné, pueden hacer alias en el git config, ok, aparte del, bueno, ahí están todos los alias, se los voy escribiendo muy rápido, el st es de status, porque es más cortito, ahí para agregar, agregar interactivamente, cuando haces una, menos i, lo que puedes hacer es, la verdad es que me debo, de seleccionar cada uno de mis archivitos, y digo, pues, le pongo interactivo, me pongo una, una, una parte de, este, agregado en pantalla, y ahí voy a seleccionarlo, está, el cp, que es un cherry pick, ahorita también vamos a ver, que es un cherry pick, está el ceo, que es un checkout, la verdad es que me ha servido muchísimo, amend, en vez de, de hacer un commit, menos amend, le pones amend, ¿para qué le pones otra? pero la verdad es que, me gusta hacerlo, hacer un switch branch, hacer un checkout, también es un switch branch, un nb, un new branch, un i branch, ¿por qué? porque tienes que hacer checkout menos b, mejor nb y ya, ¿no? así un batch, un rebase, si lo quieres continuar, si lo quieres, también vas a ver que es el rebase, la parte log, por ejemplo, ahorita si nosotros quisiéramos hacer, un git log, con las, con el menos status, y el menos status name, hacemos un alias, ¿no? o sea, git log, ese, ya, ya con eso lo hagamos, tenemos los tags, tenemos un clean up, ese clean up, ¿alguien ha usado, el comando clean? ¿no? bueno, el comando clean, lo que hace es borrar, todo lo que es innecesario, pero eso que dice, menos d, menos f, menos x, le dice, todo lo que no pertenezca, si yo puse ahí una canción, la lírica de una canción, y está en el repositorio, pero no pertenece al repositorio, nada más está ahí, todo lo que no pertenezca al repositorio, lo borra, y te deja un repositorio limpio, ¿las cosas generadas? que no están, las quitan, todo lo que ven, que puede ser, este, directorios que están ahí, vacíos, o que no tienen nada, o que tienen cosas irrelevantes, que no hacen match, o sea, te dejo un repositorio, un working tree limpio, eso, perdón, no repositorio, un working tree limpio, ¿sale? tenemos un log small, por ejemplo, yo, la verdad es que, a veces nada más hago log, para saber, el hash, de qué es lo que, lo que, lo que estuvimos modificando, ¿para qué quiero match? y mi pantalla es pequeña, ¿no? el ser, ustedes sabían que, desde una, desde cualquier, computadora que tenga instalado, podemos hacer, podemos ser servidores, bueno, es bien fácil, nada más tienes que ponerle, jipdemon, basepad, exportador, etc., entonces, para no hacer, ese alias, eso, hub es lo mismo, nada más que, pues, depende, ¿no? depende de lo que, lo que quieras hacer, y los últimos, fueron una broma, para un chavo, que pronunciaba, pujpul, entonces, le pusimos, sus alias, también, para que no se sientan mal, ¿no? y ya, algo muy importante, bueno, les voy a mostrar, un poquito rápido esto, a mí me gusta poner, color en, en mi, en mi terminal, porque, me ayuda muchísimo, si lo pongo todo en blanco, y voy a hacer un div, o sea, hay descuento, o sea, no veo, qué se agregó, qué se quitó, y todo eso, entonces, sí lo puedo ver, pero, pues ya, aquí, esto nos sirve, para el internet, interno, internacionalización, o, y 18N, ¿no? por eso se lo pusieron así, porque, nadie quiere pronunciar eso, el push, es un simple, no hay, no hay revés, no hay nada, y aquí, se ponen las, los tools, para hacer, este, diferencias, yo siempre he empezado, digo, hace rato, porque he quedado también, con, con Pedro, es, hay cosas que, que están, súper bien, hacerlas en la consola, es muy rápido, ¿no? hace como, pero si vas a hacer, si hiciste un cambio, bastante fuerte, y quieres hacer un div, la consola, por más, por, aunque la tengas en 4K, tiene un límite, ¿no? y es muy difícil, y es muy difícil, estar acá, yendo, que si, lo cortaron, lo quitar, las interfaces, si tenemos acceso, a una interfaz, si somos machines, y nada más tenemos, este, nuestro, nuestro Slack, este, ¿cómo se llama? nuestro Linux Slack, en pura consola, está bien, pues no tenemos, interfaz gráfica, pero si tenemos interfaces gráficas, podemos hacer uso de ellas, mejor, ¿no? Ahora bien, este, por ejemplo, vamos, lo voy a hacer, A ver, acá, ops, ahí está, ¿ok? ejemplo, git, status, seguimos teniendo eso, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos git, git, ahí, git, o, perdón, pero es que, díjole, ¿ahora sí? Tuy, aquí lo que me va a levantar, es el de John Kemper, que es el de John Kemper, hay varios, Wilmer, este, ¿cómo se llama? ¿Vale? ¿Qué terminadas consolas? Con en, con, así como, console emuleiro, ah, ah, digo, haciendo un poquito de publicidad, está muy bien, porque, te pueden manejar diferentes tipos de consolas, yo estoy utilizando ahorita la consola de git, puedes estar usando el command normalito, un powershell, o, o el que quieras, ¿no? Si lo puedes levantar en Windows, lo puedes poner ahí, y puedes tener las pestañitas y tal, ¿pero tú no es como muy resource con Grid? ¿Por qué usa Electron? ¿Cuál? Con el Moon no, no, este es este, cierro, o sea, está hecho en C++, el que hablabas era, bueno, no me acuerdo, pero es uno que está hecho en, ya ves que con Electron, ese sí, ese no se lo recomiendo, está bonito, pero, tienen que comprar una computadora, entonces, con este, ya me levanto, ah, es que no lo ven, ¿verdad? Está bueno, sí, con razón, ¿no? Y aquí ven más fácil, ¿no? Bueno, no tan, aquí ven más fácil, pues, ¿cuál es la, cuál es? No fue un gran cambio, pero, podemos ver el cambio, y podemos decir, ¿sabes qué? Pásalo para acá, o pásalo para allá, ¿no? Esa es una de las ventajas, de, de, de utilizar algo gráfico, entonces, ya, decimos, sale, muchas gracias, este también lo uso para Merch, para que me, lo salten, Merch, ok, entonces, vamos a revisar un poquito, ok, ahí, como les decía, la verdad es que, ahorita con el Back to Basics, nos estamos llevando un ratito, porque, en el Back to Basics, tienes que conocer bien, como, como está, los comandos básicos, como los utilizan, ¿no? Ahorita nos vamos, más de volar, ok, aparte, pues, ya tienes el Live Tool, y algo que vamos a ver, muy bonito, los commits, los commits pueden tener templates, ¿no? Si nosotros estamos en una empresa, en la cual decimos, ay, ¿sabes qué? Todos los commits, tienen que tener, esta estructura, y te la tienes que aventar a mano, o tienes un snippet ahí, medio chapa, pues no, mejor le dices, toma el snippet ahí, ¿no? Eso es algo que te permite, permite ir, por ejemplo, vamos al Back to Basics, vamos al código, y, 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 aquí, está mi cobertor, donde está la, y, y, ¿sabes? Si ven, y ese tecomit, que ese es, ese es el archivo, no trae nada, ¿no? Entonces, si yo agarro, le digo, este, yield, commit, ¿qué es lo que va a hacer? Pero, va a levantar el editor, que estemos, que hayamos configurado, Si no hay ninguno, va a buscar VI Otra vez estamos en un nuevo Este, Linux, ¿no? Pero Va a decir, a ver, vamos a ver Ahí está, no, no hay nada ¿Vale? Vamos a hacer, primero Lo primero que vamos a hacer aquí Es decirle Salve, no ¿Qué es lo que pasa? Como no salve Ese mensaje de commit Lo mata Lo abortó y si vemos otra vez Ahí está, ¿no? No ha pasado nada Ahora, vamos a copiar Eso sí, lo voy a copiar de aquí Me usó una plantillita Y nos vamos al Sublar ¿Sale? Imagínense Tener que poner esto En todos, todos, todos Mis commits ¿No? Y llenarlo Porque es como lo que la compañía A lo mejor tiene alguna herramienta Que está haciendo Este ¿Cómo se llama? Revisión de De algo En los commits Digo, porque hay herramientas Automatizadas que te pueden sacar Gráficos Te pueden sacar Textos Te pueden sacar Estadísticos De quién fue el autor Cada cuánto lo hizo Si ven, por ejemplo Si entran a GitHub Tenemos estadísticas De cada que Llamamos la web Y cuando no Entonces Acá Pues vamos Vamos a decir otra vez Get coming ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos nuestro mensaje ¿No? Digo S control M Es porque Lo Este Lo tengo en Windows Bueno, acabo de cambiar De Mac en Windows Por eso Tengo tal vez Este tipo de problemas Pero podíamos tener Ese texto Por ejemplo Nosotros en una Empresa en la que estuvimos Poníamos El número del licio Este si era un buff Bueno, si se corrió un buff Si era un nuevo feature Y este Y una breve descripción Y abajo así como Un Un Este Los items que se movieran ¿No? Porque se movieran Podríamos hacerlo así Aquí tampoco lo voy a hacer Porque no me gusta ¿No? Ya está Y me regreso a mi A mi súper este Le digo Que se muere Ahí está ¿No? Ya está ¿Qué más podemos hacer? ¿Han usado el grep? ¿Jit grep? Ah Bueno, si han usado grep En algún momento Que van Pues Jit Tiene una interfaz Para grep Chale Déjenme traer Otra vez Mi celular Perdón, pero es que aquí está El acordeón De esto se lo voy a pasar Pero Es para verlo inteligente Ok Si este Si podemos Por ejemplo Esto Va en el Solo los archivos Del repositorio No sé Si tienes Siete archivos Que tienen O nuevos Que no Todavía no es agregado O están en el Steady No los va a tomar en cuenta Solo los que están En el repositorio Va a ser un grep O sea Ok Ya me salió Ok Pero ¿Qué tal si nada más Quiero De un tipo? ¿No? Por ejemplo Los Python Ah bueno El repositorio está en Python Por dos cosas Me gusta Python Y este Y la verdad es que es un Es un Código O sea Cualquiera que lo ve Lo entiende Podemos saber Echiendo ensamblador Pero pues es el Amatulado Ahí está Ahí Si ven Solo son los Python Si pudiéramos Un xml Ahí O sea Ahorita es lo mismo Pero si tuviéramos Un xml Que tuviera Comp También saldría En el primero En el segundo Ya no Pero Podemos decirle Ok Yo lo que quiero Es revisarlo Exactamente En todos aquellos Que no son Que no son Python Con esa Con la La última Sintaxis Lo que hacemos Es Denegar ¿No? Es decir Todos aquellos Que no sean Py Entonces No existe Si tuviéramos un xml Saldría solo el xml Sale Y el show Aquí hay un par de comandos Más rapidísimos Antes de entrar En materia Digo porque apenas Estamos calentando Más de lo ¿No? Show ¿Qué es lo que hace el show? Me va a dar El commit Y cuáles cosas Fueron agregadas ¿No? O sea Si alguien quiere Ahí estar A ver A ver La verdad es que Si no Es muy práctico Ok Si van a usar Este JIT En Windows Les recomiendo Que utilicen La consola de JIT Es mucho más fácil Tiene Tiene LS Tiene Y aparte Le puedes poner Adias Y hooks ¿Sale? Porque los hooks Son archivos De scripts Aunque puedes poner Archivos de Python Pero es un poquito Más Más Engorroso ¿Sale? Ok Con esto Terminamos El back to basics ¿Alguna pregunta? Duda? Comentario? Hasta ahorita Nada Este En el canal De los plays De los ¿Sabe? ¿Se puede Comentar Que es Lo que Es una branch Está dedicada A Mish Y Es una branch A Mish No No actualmente No, no, no Si está muy Básico El soporte Para templates Pero no estaría mal Ok Ahora ¿Alguien ha hecho Cherry picking? Cherry pick ¿Saben para qué Se utiliza? Primero vamos A la presentación Hasta que Vayamos viendo ¿No? Ok No sé Por qué Se regresó Pero Ok Tomar prestados Los cambios De otros Hagan de cuenta Que estamos Chamerando ¿No? Cada uno En su rama ¿No? Cada quien Tiene su rama Y sale Un hotfix Que ella Orrige ¿No? Son tres líneas Pero tenemos que esperar A que por lo menos El diez por ciento De nosotros Haga el comité O haga el merge O haga el MR O están todavía En revisión de código Si hacen revisión de código No necesitan ¿No? Ya Bueno No nos podemos esperar Pero si necesitamos Ese hotfix ¿No? Lo que hacemos es Del comité Ella Lo podemos tomar Prestado Cuando hagamos merge Va a ver que ya tenemos Le va a dar otro hash Porque es otro comité Es otra rama ¿No? Pero va a ver que ya está La modificación Y ya no lo vamos a mover Falta Es lo que vamos a hacer ahorita Aquí está ¿No? Como Su nombre Indica Pues es como Si estuvieras Recogiendo Cerezas ¿No? Realmente son los comits Puedes tomar el comit De una rama Y aplicarlos A la tuya Como un nuevo comit O como parte de una Porque le puedes decir Que no haga el comit Nada más Tomas el cambio Y tú le agregas Otras cosillas ¿No? Por si es un hotfix De una rama Que ya está más adelantada A lo mejor Tomas el cambio Corrige esto Pero le agregas algo No es buena práctica Creo Pero Y también Deshacer y restaurar cambios ¿No? Puedes tomar De Puedes recuperar Repositores completos Haciendo cherry picking Tampoco es de lo más recomendable Pero pues a veces Nos toca hacerlo ¿No? Es que andas recuperando De seis repositorios Ay mira este piña Estas cosas Las otras Y así Nosotros hicimos Una recuperación Exactamente De seis repositorios Que estaba en Visual Source Bien bonito Y ya después Lo compartimos allí Cada uno Y empezamos a hacer cherry pick Y muchas varias cosas Pero Claro Ahorita Ahorita vamos a verlo Antes de ver El machine release Vamos a ver Acá Y vamos a Ah mira Otro Qué bonito ¿No? Bueno Entonces ahorita les voy a mostrar Por qué Por qué salió así Aparte de los De los Este Aparte De lo que tenemos Aquí Aparte de lo que tenemos En el git comfy Yo uso otros alias En el bash Esos también se los voy a pasar También han sido recogidos Ha sido cherry pick Y varias cosas Y algunos que los sé ¿Cómo son los alias? Generales Los alias Este Los alias de directorios La mucha web va a ser CD Entonces nada más le das CD O sea Sin las diagonales ¿No? Vamos O incluso las puras diagonales Si les gusta usar los BIRS Esa herramienta Está padrísimo So desde Porque puedes Ir recorriendo Tu árbol Que no tiene nada que ver Con el git Pero También tenemos Otros de git Que son alias Que hacen todavía Más compacto Lo que O sea Lo que Estamos O sea Por ejemplo Para hacer una app Le pones el gato ¿No? Entonces ya Gato Hace un app Y vamos Aunque pues como son Muy 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 Mnemotécnicos Pues quedan así Como muy cortitos Y le voy a Quiero el gato Para el gato Pero También les puedo ayudar Pero también Lo que hace Es Cuando vas a hacer Un Este Pull Después haces un push Para mantener Un 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 Este ¿Cómo se llama? Un upstream ¿No? Pero bien Ok Ahora sí Vámonos Acá Próximamente Nos vamos Aquí Y nos pasamos Al CD Ah no Ya lo puse A CD 1 El repos El repos Ya está También Con tocillas Que O sea Son Boy Por ejemplo Aquí le puedo Poner Jit Branches No existen Branches En Jit Realmente Sí Branches Es Es Este Es una Lens Aquí Tengo El master Y el master No más No Perfecto Ok Pero ¿Qué pasa Si De repente Digo Jit Checkout Menos B Este Text No Bueno Le puse Toz Pero No me Pote Realmente Lo que vamos A hacer Es que Vamos a Modificar Igual Vamos a Modificar La Versión No Vamos a Modificar Que sea False ¿No? Y aquí Le dices Jit Status Jit Status Ah Perdón Perdón Estoy en otro Directorio Con razón No se vean Jit Y el status Ahí tenemos El feedback Otra vez Que se modificó ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer Es un jit commit De volar Jit Commit Menos 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 N Hacemos Pan Para Ser Tomado ¿Sale? Y de repente Sabes que Vamos a hacer Otra modificación Pero ahora vamos a hacer La modificación En el Requirements Y le vamos a poner No No Ok Jit Jit Status ¿Sale? El requirements Ya tiene una Una modificación Ahora lo que voy a hacer Es un jit commit Oh Ok Jit commit Menos A Menos N No C ¿Sale? Jit Lo Listo Ahora nosotros Tenemos La conexión La conexión Para ser tomado Y no se toma Lo tenemos En nuestra rama De tost ¿Sale? Si nosotros nos pasamos Aquí check out Master Si nos pasamos a master Realmente no tenemos Nada en el log Más que los dos Cambiecitos ¿No? Bueno los tres Cambiecitos El person Pero ahora yo Quiero Tomar El commit El que dice Se toma Mano Ah Pensé que ¿Qué es lo que hago? Tomo los primeros ocho caracteres Ahora no sé Digo tomé algunos Pero son como los primeros ocho Y lo que puedo hacer Es decirle G Cherry 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 Pick Ahí está ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Y el status No tengo nada Pero En el log Ya tengo el para ser tomado Si recuerdan En el start Hasta arriba Estaba el no se toma ¿Sale? Pero tomé un intermedio Digo Ahorita porque son poquitos archivos Pude tomar un intermedio Por eso es tan importante También Que nuestros commits Sean Atómicos Que tengan una sola funcionalidad Bueno Que tengan una sola funcionalidad Para poderlos extraer Y tomar En cualquier momento O borrar O hacer un revert ¿Alguien ha usado un revert en Vip? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un revert? De revés De revés Para Ya Como Que 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 Ajá Pero el revert Lo que hace realmente es Dice Ok Yo Yo estoy aquí parado Voy a ver los cambios Que hiciste aquí Y los subsecuenters Y voy a hacer un commit Haciendo reversa De todo lo que me dijiste ¿Vale? Si yo hago un revert Con un commit Que esté Mezclado Lo que va a pasar Y te voy a hacer un desastre En mi En mi ¿Cómo se llama? En mi repositorio Entonces si es focalizado Pues bajale Podemos hacer revert A una sola cosa ¿No? ¿Sale? Ok Entonces Esto Caballeros ¿Qué necesitas? Por Sí porque si no luego me regañan ¿No? Eso es Para eso sirve El cherry pick ¿Sale? Podríamos Tomar Como les decía De ser repositorio Estaban ya todos abandonados A lo mejor Esto sí me sirve Esto no Y así se ajusta Y ya Pero no tienes que Programar todo O Algo específico Como hotfix ¿Vale? Cuando la funciona Para eso no es Como el cambio ya está Ya no lo tomo en cuenta De hecho JIT Una de las manejas Que tiene JIT Es Que Tiene Varios tipos De Algoritmos De merge No sé si sabían eso ¿Sí? Así vamos Cuando va a ser un merge Ese es uno De los grandes problemas De hecho Hay Uno de los Cuatro Que creó De los primeros Controles De versiones Distribuido En el mundo Fue un físico Que Ese sí no tenía Mucho que hacer Sí Porque era físico Teórico Entonces Entonces Lo que tomaba Era Hizo algo Que se llamaba Darks Lo hizo en Haskell Pero Él hizo toda una Teoría De parches De hecho El paper todavía Está en En sus sitios Y es como Hacer merge Y como Como conciliar Cambios Eso es de lo más difícil En un control De versiones En cualquiera Y más En un distribuido ¿No? Porque Como hay tantas ramas Las ramas son baratas Cada quien tiene 26 Si nosotros Todos tenemos Unas ramas Si vamos a hacer Una conciliación De todo No solo Es un problema Se pueden utilizar Varios algoritmos Que tienen Sus trozos Y sus contras ¿Vale? Entre los algoritmos De merge Que tiene Este Hay dos Que son muy Este Que son Son muy Tajantes ¿No? Hay uno que se llama Theirs Y otro que se llama Ours ¿No? Bajo Bajo los cambios Y digo No me importa Lo que hicieron ellos Lo mío es lo bueno ¿No? Entonces Precede Mis cambios A los de ellos Casi nunca tienes Conflictos con eso ¿No? O al revés Dices ¿Sabes qué? La verdad es que yo Lo que hice Si estaba bien feo Hago un theirs Y quito Quito la Este O sea Yo todo Lo que yo hice Va a tener menos precedencia Que otro Pero hay Hay otros Algo lo mismo La autopos Ese es uno de los que Más completos Pero que casi nunca se usa Porque es más tardado Están Están Oh Se me olvidaron Pero son cinco Cinco por comienzo Puedes dejar que JIT Haga la heurística Para decir Ah mira Lo que me Lo que me combina ahorita Es este ¿No? Por lo que preguntaba Soltar Dice Ah pues qué Es el mismo cambio O sea Al fin al cabo El cambio en código Es idéntico No me importa Cuál es O sea Son iguales No hay cambio ¿No? Entonces Dependiendo del algoritmo De merge Que esté utilizando Pero Utilizando el más sencillo De casa Lo va a tomar Como cualquier Alcance Ok ¿Alguien sabe La diferencia Entre merge Y rebase? ¿No? No ¿Cherrypick Es un Alias No Cherrypick Es un Este Un comando No Más bien Es como Tomar ciertos Cambios De una rama Específica O de varias Ramas Específicas Tú tienes Tus ramas Así Este tiene Siete cambios La tuya Tiene dos Pero tú quieres El sexto de aquí Vas y le dices Haz un Cherrypick Y como Le pasas El Grid Y es Es global En todo el mundo Muy bien Y aparte En Y dice Ah ok Lo que quieres Es este Lo traigo Solo Jale Solo S Hay una manera De que le digas S En adelante Pero Casi nunca Lo haces Ahora Por ejemplo Contándolo ahora Con esto De Merge Cuando Era No Era lo que comentamos Ahorita Como es el mismo Cambio Es como cuando Imagínate Que tú Agarras Lo puedes hacer En cualquier En cualquier En cualquier Repositorio Ponle líneas De código Ponle líneas Vacías De comentarios O comentarios Sálvalo Y te va a decir Que hay un Este Que hay Una Que hay una Diferencia Quítale los comentarios Vuelven a salvar Teóricamente Lo estás salvando En un tiempo Diferente Deberían de ser Diferentes Si te pones estricto Pero No lo Dicen No No estás haciendo nada No estás Otordando Es lo mismo Ve que Está el cambio O los cambios Es cierto Ya Hago un Merge Al fin y al cabo El Merge es Dejar el último cambio Y si yo veo Que los dos son iguales Y así A la Del Merge y al revés No precisamente Lo que pasa Es esto Con un Merge Se divide Digo Lo puse con una rama Pueden ser Varias ramas Pero se complica Con una rama Tú haces O sea Tú te vas por tu camino El master El master se va por su camino Cuando haces el Merge Lo que haces Es decir A ver A ver ¿Cuáles son tus cambios? Por el algoritmo Yo voy viendo ¿Cuáles son los cambios más recientes? Y genero un Un commit Que dice Merge ¿Vale? Y es lo que está ahí arriba En el revés Lo que hace Por eso es Es padre Porque el revés Casi siempre te dicen No, pues usa mucho revés Porque Le dan La historia Es más lineal Hay ocasiones Que no lo puedes usar O sea Merge Tampoco es O sea No es pecado ¿No? Entonces El revés Lo que hace Es Lo de abajo Y dice Ah, ok Voy caminando bien padre Estamos ahí Hago un revés ¿Quién me está diciendo Que haga un revés? ¿Vale? El que dice Que haga un revés Si yo tengo cambios Iván tiene cambios Los dos Cuando hago el revés Yo Lo que le digo es Toma los cambios De Iván Ponlos de abajo Y los míos Ponlos arriba Eso Esos cambios Verdecitos Los pone arriba No como el de arriba Que genera un nuevo Comínico ¿Por qué? Si vas haciendo eso Cuando vas a ver O sea Digo Si son dos cuates Que están haciendo Dos ranitas No están Pero ya cuando son Cientos de ramas Que están haciendo Merge Aunque lo veas gráficamente ¿Dónde tomó ese cambio? Puedes rastrear Pero es más difícil Entonces con el revés Dices Ah, ok Eso es lineal Es como si yo estuviera Haciendo mi cambio Vale No, también Vale Esa es la diferencia Entre el revés Y el este Y el merge Una pregunta Así como lo explicaste El 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 No, los dos comits de arriba los pasa para acá, por eso está apuntada la línea, porque lo único que hace es pasarlos, aplica los que estaban, lo que hace es ponerlos arriba. Lo que hace realmente, digo ya, ya en código, lo que hace es, toma tus cambios, lo saca, como puede tener el control de los apuntadores, lo saca completamente, aplica a todos, los que estaban, y agarra tus cambios, y los regresa. ¿Por qué? Puede haber conflictos. Entonces cambios arriba, y como tiene, se arma un medio que tenga, cobertísimo. Usar el switch no off cuando mezclas en una rama que has usado rebase, esto es precisamente para tratar de hacerlo más limpiamente. Si tienes conflictos en el rebase, usa abort e inténtalo con el, ¿sale? Cuando estamos haciendo un merge, cuando estamos haciendo un, perdón, un merge, un reverse, y hay conflictos, siempre nos deja en un estado, en un estado que dice conflict. Si les ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? O una, dos, o resuelven los conflictos, o hacen un aborto. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que no hicieron fue traerse los, primero los cambios de otra rama que ya estaba acá, la regaron. Pueden hacer un aborto, todavía pueden hacer un aborto. Para eso están los merge interactivos, porque ellos van diciendo, aquí, aquí hay conflicto, uy, es algo core, sí, no, y aquí puedes abortar, ¿no? ¿Es mejor entonces concentrar en la interfaz, en un rebase? Es recomendado usar siempre rebase para que tengas tu historia en línea, que es mucho más, más, este, fácil de leer. Somos humanos, ¿no? Digo, la verdad es que podemos decir, ah, sí, no, 70 ramas, sí, o sea, JIT no tiene broncas. Nosotros tenemos broncas cuando lo leemos, ¿no? Pero si no funciona, pues el merge también no es, o sea, no es un, este, un problema tan grande, ¿no? Algo de lo que también tenemos que tener mucho en cuenta es, cuando usamos subversion, ese tipo de cosas, hacer merge, pues como que sí daba medito, ¿no? Porque no le pegabas a tus cambios, ¿no? O sea, el merge no era local, el merge lo hacías y decías, sí, ya se fueron cambios, ay, adiós. No, ya no, ibas por café, ya nunca más regresabas, o sea, pero aquí son cambios internos, y es el pan de cada día, o sea, en JIT no tenemos que huirle a los merge, o sea, más bien son nuestros amigos que vamos a cobrir todo, es nuestro amigo feo que siempre, digo, pero nos cae bien, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de merge y revés, ¿sale? Ok, entonces, vamos a ver, aquí vamos a ver, aquí vamos a ver, cd, 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 cd ¡Ajá! ¿Se nos? ¡Se ve! ¡Muchas gracias! ¡Git! ¡Pranches! ¡Espera! Es que ahí debe tener un... ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! Creo que no nos voló. Bueno, podemos seguir los cambios. Un segundito nada más. 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 Si yo en algún momento le digo, vamos a ver qué es lo que tenemos en cada uno de los repostores. Un segundito nada más. Un segundito nada más. Ahí están mis cambios. Un segundito nada más. Hay algunos algoritmos que son muy inteligentes. De hecho, si están switchados, nada más, una función y otra función y están switchados. Hay algoritmos. Hay algoritmos lo suficientemente inteligentes que dicen, ah, sabiendo código, eso realmente es lo mismo. Entonces, o lo dejo de una manera de otra. Pero como hay algoritmos lo suficientemente inteligente. Pero como hay algo intermedio, ahí tengo un conflicto. Ya los cambios de Ana ya están mezclados. ¿Sale? ¿Cómo los podemos ver? ¿Cómo los podemos ver? Somos pobres y pues no tenemos este... para un yitka que no hago, ¿no? Perdón. Espera. 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 que ven ahí. Representa los cambios. Ahorita estamos en Ana. Si nosotros cambiamos y decimos y vamos a master y lo volvemos a hacer. Decimos git checkout master, que ahí sí hay mezclas. Y le volvemos a hacer que lo dé con el grab. Ahí vamos a ir viendo las mezclas que se fueron haciendo, que vinieron de Ana, master y Ana, hasta arriba de eso. Pero como fueron cambios subsecuentes, fueron haciendo tres. Si yo en este momento le dijera git merge, ¿qué se supone que debía de pasar? Si vimos que teníamos un git que podías llegar a hacer un conflicto, exactamente. Si ven, teníamos un conflicto. ¿Sale? ¿Cuál es el conflicto? Que ambos están modificados tres pi. Entonces, ¿cómo lo vemos? La manera más fácil de verla es que hay que ver el código bueno porque si no con una interfaz gráfica, podríamos hacerlo bien padre, ¿no? Pero aquí, ¿cómo nos indica? O sea, si no tenemos una interfaz gráfica, seguimos siendo pobres. Aquí nos dicen Este símbolo, bueno, varios símbolos menor que el git. Este es lo que tengo en el git. Y este es lo que viene de boca, lo de aquí en medio. ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener contexto, como en todo. Si modificamos código, tenemos que tener contexto porque si lo tomamos y decimos Ah, sí, cortamos funcionalidad, pues ya va de hora, ¿no? Ahí lo que tenemos que decir, ok, lo que pasa es que el midnight y el half date se están, a ver, Tiene, tiene un more, pero tenemos duplicado el midnight. Borremos, ¿no? Y borremos las cositas esas. Le decimos git resolve y ya. ¿Pero qué pasa? Decimos, ¿sabes qué? No. No, no me gusta esto. Eso nos hubiera pasado con rivers y todo eso. Pero en el momento que decimos, ¿sabes qué? No, mejor me pongo de acuerdo con vos, porque esto va más allá, ¿no? Bueno, siento que yo soy Ana, ¿no? No, soy Ana. Vas con vos y le dices, oye, compadre, o los ordenamos por nombre o por, no sé, por el tiempo o algo, pero tenemos que ordenar de alguna manera y ya nos ponemos de acuerdo para que no nos casen estos conflictos, porque si eso lo ordenaron a lo mejor por nombre, no hubiera habido conflictos. Y eso ya tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver enseguida, que es la parte de los workflows. El master, en la mayoría de los workflows, es el master. Es la rama de donde se sacan las versiones estables. ¿Sale? Y tenemos otras ramas que son en las cuales podemos estar tomando cosas. Pero el master es el master, ¿vale? Dependiendo del workflow que utilicemos y dependiendo para qué utilicemos, ¿vale? Entonces, así es, digo, la verdad es que yo voy mucho con la idea de Marty Fowler de hacer ejemplos, muy simples, para que se entienda el concepto más que, digo, les podría traer aquí un, les traigo aquí también una, un repositorio bien denso que tiene XMLs, por ejemplo. Los XMLs son los más complicados, ¿no? O sea, alguien le pone un tag en donde sea y no importa, ¿no? Si el esquema lo permite, no importa. Esos son los más complicados para cuando haces un error. ¿Qué es lo que debes hacer? En algunas ocasiones lo que llegamos a hacer es un hook para antes de hacer el commit, que lo que hacía es ordenarlo, hacerle un tidi, ordenarlo, y ahora sí, si hay cosas, pues bien. Bueno, ¿no? Porque si un XML lo trata de hacer un algoritmo solito, ¿qué parte de eso? Y ahorita, no sé si alguien aquí haya utilizado el .NET, muchos de sus archivos de proyecto son en XML. Y si hay conflicto en ese, pues ya tu solución no funciona. ¿Vale? Ok, sigamos con la... Ya, pregunta. O sea, lo que recomiendas es, siempre que defiendas el formateo o algo así, o sea, que hagas un hook que haga un formateo y que lo deje bonito para que después el merge... Que lo deje compatible para poder hacer un merge más real, ¿no? O sea, si es un XML, ya haces tidi y ya sabes que, como lo ordenó, nada más le pusieron una etiqueta más. Pero si lo dejas... No sé, la etiqueta está por acá y todo está desordenado. Cuando, como es por contexto, tomas las líneas y dices, a ver, yo tomo una línea, siete líneas de contexto. ¿Está súper diferente esto? Y te hago un relajo, ¿no? Si te la ocupo y acá, pues, y cosas ahí ya. Es un conflicto que tienes que andar preguntando a todo el mundo, ¿no? ¿Y si es en 2.NET está peor? Porque hay cosas que es el líder que lo hace, ¿no? Y qué más, qué más. Ok, vamos a seguir con... Lista. Ok, ahí. Así. Ok. Ok, Charrick, Merch Lace. Hasta aquí tienen, bueno, los Merchers Interactivos es lo mismo, pero cuando tienen varios hooks, le vas a decir, este sí, este no, este sí, este no. Hay herramientas que te... Varios hooks, varios chunks. Hay herramientas que te permiten decir, de un archivo tienes cambios aquí, 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 acá. ¿Sale? Estos, le das, sí, sí, este sí, este sí, este sí, este no. ¿No? Y ya con eso haces el solve, pero por cachitos. Antes, antiguamente, decía, es el archivo, ¿sabes? ¿Lo quieres o no? ¿No? Queda así. Entonces ya no era por cachitos. Ahorita ya puedes hacerlo. Para eso también se hacen los interactivos. Ahí vas viendo, dices, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Ya, ¿no? Tú sabes. Por eso tienes que tener contexto, para poder tomar una decisión de si sí o si no. O por lo menos tener al chavo que hizo el otro, o este, modificación, al lado, ¿no? Ok. Mantener al día nuestro equipo. De este no voy a hacer una demostración, porque realmente tendríamos que tener un propositorio que estuviera sucio, ¿no? Pero, lo que sí vamos a ver es qué es lo que hace. Es que sé. Ha sido un chiste, pero está muy hecho entero. No le va a dar. No le va a dar. Pero, es un garbásco lector. Igual. Por su, por su base que tiene el industrón de desarrollo, trató de hacer un garbásco lector para limpiar lo que ya no existía, ¿no? O como los file system, tienen sus defrags, sus scandis, etcétera. Él va viendo, este nodo ya no sirve, este ya está huérfano, apunta a uno que ya está muerto, o está medio muerto. Tiene que estar roto, o sea, no sirve, etcétera. Y se, se basa mucho en el red log. ¿Qué es el red log? Lo que les comenté a vosotros. Es un log que va teniendo, cualquier aplicación que no tenga log, estamos muertos, ¿no? Entonces, JIT también tiene su log y va viendo, va llevando su red log. Ese red log, que es reference log, puedes tú decirle, digo, también puede crecer inmensamente, como cualquier otro log que no se usa bien. Puede crecer inmensamente. Lo que hace es, tú puedes decirle, sabes que, hermano, manténlo los últimos 90 días. Lo demás no quiero, no lo quiero. O dependiendo de, de cierta situación, acá, ¿no? Con variables también. Pero el Garbass Collector va viendo con el red log, las interacciones. Es decir, ve cómo va a ser para poder limpiarlo. ¿A qué se parece eso? Pues nada más. Aquí digo, aquí nada más le voy a dar JIT, GC. Y eso es lo que hace. Primero, enumerar los objetos, ¿no? Primero tengo que tener un inventario para ver qué voy a limpiar. Después los cuento. Hago el DETA Compression. ¿Por qué? Porque todos los DETA son comprimidos. De hecho, lo que dicen en el LCH, igual, es un sí, ¿no? Comprime los objetos. Escribe los objetos. En este caso, no tuvo que limpiar. En algunas ocasiones, en proyectos en los que estás chambeando, de repente, se va la luz, ¿no? Y, pues, alguien, este, en el Oldies by Goodies, este, tienes máquinas de escritorio en vez de tener LAPS. Y se va la luz, muere tu repositorio. Puede esto ayudar a hacer, a empezar a ver, a decir, no, pues esto ya es terrorífico. Te lo va a dejar en una situación safe, pero puede que hayas perdido algunos cambios, pero tu repositorio sigue andando, ¿no? No es que muera, ya, ¿no? Para eso sirve. Y te va a ir sacando, este, Node, este, Fixed, o Node, Remove, o sea, lo que va haciendo con la de cada uno. ¿Vale? Ok. Vamos a presentar. Y otra vez, vamos, es que me gusta que lo vayan repitiendo. La repetición va siendo fácil. Mantener el repo, el reblog lleva un registro local de cuando va cambiando el tip, ¿no? Ok. Antes de que te vayas, no ustedes, sino los commits, los hooks. ¿Para qué sirven los hooks? Ahorita, uno de esos, de esos, este, utilidades es esto, ¿no? Por ejemplo, en la empresa que estoy tenemos hooks para formatear, ¿no? Son muy piquis ahí. Ah, si no va a formatear el código, tache, ¿no? Entonces lo regresan en la, en la, en la, este, la revisión de código. Para evitar eso tenemos hooks. Que antes de que se vaya lo formateamos, ya lo dejamos aquí, ¿no? Ahorita vamos a hacer un hook. Bueno, no lo vamos a hacer, realmente lo vamos a activar ya. Ya, 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 ya está hecho, ¿no? Me he visto a prepararme. Para eso sirven. Son scripts que se ejecutan en eventos durante el ciclo de vida de un commit, ¿vale? Puede ser, perdón, durante, de un change. Puede ser commits, merge o push, ¿sale? Si vas a mandar un push y tienes cierta heurística para saber que estás mezclando, no sé, a lo mejor tienes, por directorio sabes que son, es de dos diferentes módulos, ese hook te puede decir, shh, compadre, estás mandando de diferentes módulos, así que te lo rechazo, ¿sale? O puedo formatearlo, o puedo decirte, ¿estás subiendo un .doc? ¿Alguien ha subido .docs a JIT? ¿No? Ah, qué bueno, no tuve que correr ahora haciendo. Los binarios no son buenos subirlos a un, a un proceso de JIT, ¿por qué? Porque son deltas. En un binario no se ponen las deltas. Bueno, y el, y el board es un ciclo. ¿Sí sabían, no? ¿Qué era un, sí? Entonces, ahí adentro tiene un árbol ahí, un relajo y todo. Pero, ¿cómo le haces? Entonces, lo que haces, no lo optimiza y dice, bueno, pues tienes una versión, otra versión, otra versión, otra versión. Y si es el clásico manual de usuario que pesa 9 megas, y lo modificas cada que haces un cambio, eso se va a ir refugiendo. Y por eso veis que haciendo como luego tu, o archivos autogenerados. Si está en el autogén, ¿no? A lo mejor lo ponemos ahí en algo que, o bien, está subiendo algo autogenerado. Todo lo que está binario, no es, no es, no puedes hacer un, o sea, sí hay, hay herramientas específicas para eso, pero no un control de código. Lo que sí puedes, por ejemplo, y eso ya es tema de otro, de otra conversación en el Meetup, es el control de versiones de bases de datos. ¿Sí los han usado? Sí, no, todos, ¿no? Ah, bueno. Rápidamente, el control de bases de datos es con deltas. ¿No? Deltas, este, ¿cómo le llaman? Migrations. Este. Picsos. Picsos, o sea, varias cosas. ¿Por qué? Son archivos de texto que crean tablas que ponen, que modifican tablas, que hacen un rollback, etc. Y eso lo vas poniendo. ¿Por qué te sirve tener un nombre de versiones? Porque si tu, tu aplicación depende de esa base de datos, esos cambios que apliques en la base de datos van a ser match con este. Cualquier versión que subas ya tiene sus detrás para generar una base de datos con la cual yo puedo, puedo funcionar. La base de datos es algo olvidado por Dios, pero que te cobran carísimo los DBAs, DBOs, DBAs, DBAs. Las bases de datos regularmente, y más en productos, las, les hacen tics, ¿no? Ah, no, es que pones esas dos columnas para este cliente, pero esas dos columnas las tienes que replicar porque ya en el código ya tienes que hacer acceso a ellas, pero la pones en otro cliente y dices cliente 1, ¿no? Columna para cliente 1, por ejemplo. Y el cliente 2 dice, bueno, yo tengo una columna de cliente 1 que es mi competencia aparte. Entonces ahí puedes manejar todo ese tipo de cosas, incluso puedes manejar, por eso les digo que es una plática más la vez para otro. Puedes manejar eso precisamente, que solo para ciertas bases de datos, si es que es multibase de datos o para ciertos contextos, le aplique algunos, algunos estrellas, ¿vale? Eso les dejo la tarea luego. Si quieren luego hacemos una plática de eso. Ok, los hooks, regresamos a los hooks. Es antes de eso, ¿no? O sea, puedes manejar muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Otra cosa muy común es, estás subiendo, por ejemplo, mi alias es TheGeekInside, ¿no? Si yo voy a vender el código, ¿no? Ahí dice, ¿sabes? En los logs TheGeekInside, el nombre de tu papá, ¿no? No, güey, o sea, tiene que ir, el nombre tiene que ser un nombre normal y el alias tiene que ser con la, el correo, perdón, tiene que ser con la extensión de la compañía, ¿no? Porque es de la compañía, el código. También puedes hacer un poco para eso. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Está súper chafa, pero lo vamos a hacer. Digamos que no está chafa, pero está, está bueno, ¿no? Ahora les voy, les voy a mostrar, primero que nada. Que nos vamos a regresar y ya así. Seguro. Cinco. Ahí, cinco. Aquí tenemos, la verdad es que aquí tenemos un... un repositor es súper, súper, súper simple. De hecho, es una copia de BlackBaseys. Tengo un máster, una volada, pero... Y... Lojo. Tengo cambio, ¿no? Y ahorita vamos a hacer otro cambio. Ahorita les voy a decir por qué voy a hacer el cambio y por qué es tan importante. Primero me voy a... El código de fuente. ¿El código de fuente se gana? No sé. Ya lo voy a decir. Vamos a hacer un cambio. Aquí en el JIT. En el FIFILE. Al fin este es el... Para mi cabrera, ¿no? Es punto 6. Es punto 7. Ahí está. Tenemos JIT, status... Ahora si ya tenemos un cambio, JIT, commit... ¿Menos qué? Menos A menos M, ¿no? Menos M... Sin manos. Ahí está. Me voy sin manos. ¿Cómo va? Pero ahora vamos a hacer un HOOP. ¿Qué ven? Ahorita vamos a ver dónde están, pero primero les voy a mostrar qué va a ser el HOOP. Acá, ahí. Yo lo tenía aquí. Esa ya lo tenemos en el reporte. ¿Qué es lo que va a ser? ¿O vamos a ver el HOOP? ¿Y qué es lo que va a ser? Este... Lo que va a ser es... Si es el... El correo del usuario. No es igual a... TigerByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByAllYeeF. Rechazó ese commit. Ahorita si bien yo puedo hacer el commit, porque no está activo. ¿Vale? ¿Por qué no está activo? Porque no... Porque tiene una extensión adicional. ¿Vale? Lo vamos a ver. ¿Por qué no está activo? ok cd.jit ese es lo primero que tenemos que hacer y ahí lo primero que vemos es que hay un director que se llama hoops en ese directorio tenemos ¿qué es lo que tenemos? apply patch message sound es cuando aplicas un cuando aplicas un patch, que era lo que les decía, se lo mandan por correo lo aplican y hay un hook que dice si viene de un un correo arroba gmail rechazado el commit, cuando ya hiciste el commit hay para tener un watch pero no están recomendando un post-update un pre-apply patch, un pre-commit un pre-commit de ch, que ese es el nuestro pero como tiene ch no lo tomo en cuenta todo lo que tiene sample y que tiene ch no lo tomo en cuenta no tiene que tener una extensión ¿vale? tiene que ser ejecutable y no tiene que tener una extensión así lo que es si yo lo dejo así pues me deja hacer commits pero vamos a decirle ah, a ver también hay algo algo padre que hace a ver estoy en el directorio de Gini y me dice ¿qué es el directorio? tú sabes si aquí te borras algo aquí ya vale ¿no? entonces eso es eso es parte también que está ¿no? entonces lo que voy a hacer es mu pre algo pre-commit sh a pre pre-commit vamos y ahora sí nos vamos dos para atrás un, dos, tres vamos ahí está estoy en el máster vamos a volver a hacer un cambio ¿les parece? de hecho ahorita si ven pues no tenemos nada vamos a volver a hacer un cambio hicimos git commit menos a menos m y este le pongo no ay no no va a pasar ¿sale? ahí no me dejas de golpe porque no tengo ese correo en el ese correo si yo la cambio te ves de golpe para eso me sirve ya lo que les comentaba en cualquiera de esos estrellas que están ahí en los hooks tú puedes meterle cierta 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 lógica si ven los samples la neta es que si están un poquito complicados lo que hacen o sea como que para hacer ejemplos está bien porque te dicen todo lo que pueden hacer ¿no? pero si quieres hacer algo muy sencillo pues tampoco ¿no? de hecho algo que hacen mucha gente es que regularmente todos tienen python en su máquina y lo que hacen es que desde ahí mandan llamar python y hacen más cosas ¿no? esos son los hooks sale entonces preguntas dudas hasta aquí ¿nada? permítanme un segundo perdón perdón ¿eh? ok y vámonos permítanos ¿no tienen dudas ni nada? ¿ya ahorita ya podemos ver otras cosas? ok ya veí ya son expertos ¿no? perfecto eso me ha visto que un buen ok flujos de trabajo hay dos cosas que se pueden llamar flujos de trabajo una es ¿cómo manejo mis repositorios y mis cambios? y otra es ¿cuál es el flujo para llevar versiones? el hacer software la mayoría de la gente que este piensa que nosotros los que hacemos software pues como que es súper fácil ¿no? te sientes en una compu empiezas a tirar código y ya está todo la verdad es que no nuestro trabajo es mucho más intelectual ¿no? es mucho más 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 común vernos pensando ¿cómo lo hago? podemos estar dos horas y tiras tres líneas y ya quedó solucionado ese es el trabajo ¿no? o sea no es ¿qué tantas líneas de código hago? es ¿dónde las hago? y ¿cómo están? pero es una serie de cosas que tenemos que tener disciplina si somos desorganizados incluso en el el manejo de tiempo ¿no? o sea si entramos a algún lugar en que nos ponen que estamos 20% en un proyecto 20% en otro 20% en otro 20% en otro eso es una receta para el desastre ¿no? si si estamos desfocalizados o decimos no es que nosotros somos no estamos pero todo todo nuestro equipo es este o sea trabaja diurnamente pues tenemos que organizarnos ¿no? pues muchas cosas así es nuestro medio trabajo que vamos a ver ¿cómo lo hacemos? porque tenemos que llevar un control de versiones digo la mayoría aquí se ve bastante favorita no creo que haya tenido esos problemas horribles en los que tenemos siete versiones del mismo producto y que no se parece nada y que cuando dices ¡ay! la versión 5 murió hay que regresarse no tiene cambios de la 7 y la 2 no es un desastre y no puedes tienes que recuperar tienes que volver a hacer eso para eso son de los de los flujos de trabajo más comunes son dos uno es el Jitflow y otro es el el JitHub sirven para dos cosas diferentes ¿sale? también tenemos que ver o sea no porque ah pues yo soy super Jitflow tengo un talento de Jitflow y siempre ¿no? o sea yo soy JitHub y pues ¿cómo voy a ser Jitflow? no es para ¿qué sirve? ¿sale? bueno y hay otro que usamos en la persona que estoy que se llama Mike Crow que es si tienen el libro de Jit in Action ahí viene descrito es la única el único lugar donde está bien descrito porque pues es del autor ¿no? es una mezcla de ambas cosas y también es porque pues hizo hizo lo ajustó para lo que necesitaba este es el Jitflow ¿qué es lo que hace? es una serie de hooks y de splits y de extensiones con las cuales le da el poder a Jit en vez de nosotros ¿se acuerdan cuando nos dije que las ramas tenían que tener un nombre mnemotécnico este te forza a tenerlo ¿no? si vas a hacer un feature que se llama días y náviles ¿sale? y tú le pones días y náviles a tu a tu ramas pero ¿qué crees que ella dice hay un bobo en los días y náviles voy a ponerle días y náviles pero eso es un bobo y no es semántico ¿no? entonces si por ejemplo lo ponemos en algo que es feature diagonal días y náviles este fix o ¿cómo se llama? puede ser fix o puede ser este bobo o lo que sea días y náviles ya sabemos de qué se trata más o menos ¿no? o sea ¿en qué estamos hablando? el jeep flow tiene comandos que te ayudan a eso primero lo inicializas si no está iniciar cedo tu tu repositorio de jeep lo inicializa y te ponen los hooks y todo eso tiene algo que se llama feature algo que se llama release algo que se llama hotfix ¿sale? los features son las características que le vas a ir generando a un release el release es un una versión del producto o de lo que estás haciendo el hotfix que es un hotfix o sea es un fix que tienes que hacer con el par y es muy muy centralizado y tiene varios 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 pasos uno es start uno el otro es finish publish y punto ¿por qué? el start es para que sepas que está abierto un release y que él está aceptando cambios el finish es hasta aquí compadres se cerró el release ya no hay más pasó por las pruebas las pruebas automatizadas que todos hacemos ¿no? ok pasó por las pruebas de UAT por las de F todo esto finicio publish es cuando ya lo mandamos a la reflexión en el tral ya alguien lo puede bajar de ahí que ese alguien puede hacer un sistema de grabación con el pull y el pull pues es para traer melórico de la reflexión ¿está bien? y tiene un nombre todo esto se oye un poco complicado pero esto nos sirve principalmente para cuando tenemos productos que pueden tener versiones paralelas puede ser la la este ¿alguien usa Now? ¿no? ¿si? ¿cuántas versiones existen estables existen en un mismo tiempo? tres la la legacy la LTS y la ficha ¿sale? es más o menos eso tener tener como esas 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 este tú tienes que mantenerlo o sea si lo ves al final tú tienes que mantener las tres son tres versiones y esto es más o menos a lo que se parece la verdad es que aquí vas haciendo merge vas haciendo generas este branches y el master es este de acá este de acá ¿cuántas bolitas tienen que son son o mil son bueno son son más tres porque son las versiones y ahí son los tags de donde puedes sacar ramas y se van a volver este otra 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 versión esto nos sirve otra vez cuando tienes productos que pueden tener versiones paralelas que te mantén circulos este es el GitHub Flow se ve más sencillo ¿no? dicen ah pues mejor el GitHub Flow está bien sencillo esto se utiliza cuando tienes un solo producto una sola versión y no hay ¿cuántos ¿cuántos GitHub tenemos? uno ¿no? no está el GitHub 10 el GitHub 11.0 no es una sola rama tienes master donde sacan devoluciones de estable y el de de donde se sacan todos estos 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 estas nuevos features y los vas agregando si tienes una versión interna siempre hay version ¿no? por ejemplo se llama link o ocupar cuatro pero siempre debes tener una versión para poder identificar a dónde vas a regresar ¿no? siempre debe ser uno como medio paranoico ¿no? ¿qué pasa? ¿me puedo regresar? ¿sí? ¿es estable? ¿sí? es nada más menos un GitHub digo un GitHub ¿vale? pero no es por el tipo de producto es más bien por el tipo por el tipo de sitio por el tipo de solución que se hace ¿cuál es la competencia directa de GitHub? GitHub también pero es lo que 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 pero ¿qué crees? que GitHub es un producto que puedes instalar en tus en tus servidores ellos sí llevan versiones paralelas esa es la versión 9 esa es la versión 10 tienen que dar de mantenimiento a la 9 a la 10 a la 11 aunque la que está la última 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 es la que está en el sitio gitlab.com pero tú puedes instalar una 9 una 10 una 11 y ellos la mantienen y le dan cierto cierto que igual de mantenimiento porque también es billete ¿no? o sea ¿cuántos desarrolladores necesito tener para la 9 para la 8 para la 7 o sea si tuvieran un set de 5 desarrolladores por versión por lo menos serían 50 o 50 desarrolladores que son carísimos ¿no? bueno no sé cuántos les pagan si somos muy caros o sea tener 50 en vez de tener 15 si se acercan ¿no? ¿dudas hasta aquí? ¿no? hay otro que se llama jit digo sea my flow ¿vale? lo que hace el my flow es que tiene lamas independientes por cada versión ¿vale? y de ahí van saliendo los hot picks si yo saco la versión o no tengo el master pero el master casi nadie lo pega porque es como que es la última versión y tenemos la versión la versión la versión una herramienta que hace un poco de caro ¿no? pero algo que sí es y que tiene que ver con el beat para esos este grupos de trabajo del my flow es yo hago yo hago en obvio es que lo que les comenté es algo son son commits pequeños ¿estamos de acuerdo? con cierto con cierto para qué para que no se nos va a esperar nuestros cambios pero en algún momento hacemos 10 commits de lo mismo todos esos es un feature entonces 10 10 otros 10 si cada uno nosotros diéramos 10 cuantos commits tuviéramos y con tantos pequeños como los que ahorita dicen ¿no? ponerle 3.5 3.2 lo que hace o lo que te recomiendan es hacer un squash ¿no? de todos tus commits lo que hace es haz un commit y eso es el que manda al fin y al cabo ya sabes que este commit está estable ya lo modificaste 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 empaquetado esa es la diferencia también con el micro te recomiendan siempre hacer squash antes de hacer y que haces un merge request o lo que llaman en G-Cob un pull request el pull request está un poco confuso el nombre porque no es un pull request ¿no? realmente es un merge request es más más importante ¿qué es lo que se dice? esa G-Lab se le pone merge pues si tienen y esto tiene que ver a game con integración continua no sé si hayan escuchado de la cuartida continua si tenemos ese flujo ya o sea desde las bases de poder hacer nuestro repositorio hasta ir dándole un poquito de forma y tener ahí ya no como repositorio más bien como un integrador diferentes ¿no? ¿qué es lo que hace? hace un lead pero lo primerito que hace es descargar del repositorio que nosotros le digamos la versión que nosotros desarrolladores decimos que es estable pues está en desarrollo ¿no? es estable y puede cruzarse ¿no? nosotros ya dijimos ya se hace un lead se descarga el código se hace un lead se hace un copal se hace un testing se hace un package y se hace un dictamen esta es parte de continuous integration y continuita integración continuous integration tiene que ver con lo que nosotros vamos publicando los cambios que vamos publicando y se van haciendo cambios se van haciendo nuevas versiones cambios se genera una nueva versión y es lo que pasa cambios y vas viendo entre más digo ¿sí es? así que vas subiendo pequeños cambios y vas haciendo versiones cada vez donde te vas a matar el procesamiento pero si subes un feature completo ya lo puedes integrar eso te salva la vida porque igual no creo que les haya tocado lo que hablaba de las ramas de corto alcance si yo tengo un mes con mi rama y la integro y hay otros 10 desarrolladores que hicieron también no les quiero contar cuántos conflictos voy a tener que resolver y con cuántos me voy a tener que comunicar para decir oye esto si va o no va no esto es como que lo si lo hacemos continuamente así son diferencias de dos días mucho más rápido mucho menos este error prompt ya por eso es interesante y esto tiene que ver con publicación continua ¿para qué? para que nuestros usuarios puedan crear rápidamente los nuevos cambios ya sea una característica dos un release completo ¿sale? ¿y qué diferencia ven en tres de los? tenemos desarrollo coa y producción este es un ejemplo y es muy común pero no es los 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 grupos de trabajo también es un ejemplo son bases son alguien que tenía como son en un lugar y dijo pues yo me raspo ¿no? de esta manera si nosotros hallamos o sea por la dinámica que traemos con nuestros equipos cierto cierta manera de hacerlo y que nos funcione lo hagamos o sea si todos queremos estar en master y estamos en master ¿no? pues ¿qué? o sea somos dos y la campanilla y la campanilla y la campanilla y la campanilla puede incluso tener fecha ahora para que sepan una versión que dice a los ratitos que se van a otro se hace todo y lo prueba ya con que salga el victor ya estamos contentos porque también pasa el libro que estoy y los papás que conté CUA puede ser lo mismo pero tenemos una hermana de CUA en donde le subimos ya releases concretos ¿no? y en producción ahí se puede ver un release manager realmente cuando hablan de release manager como que se ve un poquito de expresión ¿no? un fuerte que le dé clic al build la misma pero sí puede tomar ciertas decisiones y sabes que llegó a compile pero saca una bitácora a vuelta y se queda hasta el paquete ya tenemos el paquete que se puede dedicar a los clientes ¿por qué se queda en un paquete? por varias razones una porque no van a mandar a producción así nada más porque sí ¿no? hay que ser un poquito cautos en eso y más si han trabajado en bancos en partidos o en cosas de esas que luego se les van las cabras ¿no? y otro es si nosotros estamos en un producto lo que hacemos son los empaquetados a lo mejor el time to market está un poquito de pasado y tiene que hacerle conocida mira las nuevas cosas ¿no? casi me parece antes ¿no? mira las nuevas cosas que tienen ya tienes el tiempo acá pero a veces es ya tengo el paquete que es lo que hace ya lo probamos vamos a todo con los cautelosos y empiezan el marketing de la nueva versión ¿no? exacto ya es programado y ya se hace el peclote en algún momento de la vida ¿no? ¿por qué? porque si está o sea imagínate en algunas herramientas se puede ser un jotito ¿no? se van haciendo o si lo mandas a la nube en Mario a Dolores en cualquier hay cierto espejo y puedes manejarlo pero si es imagínense que es un banco es un servidor que está dando que está manejando el espejo ¿no? y tú bien contento le dices a tu amigo no traigo lana manda en un espejo al fin se tardan 5 y 10 segundos ¿qué quieres que alguien se recorra a el Detroit a las 2 de la tarde que es cuando más? no funciona ¿qué sentirían ustedes? digo es que también hay que ponernos del lado del consumidor y dices desarrolladores que no sé qué esos son nosotros yo lo hice ya maté entonces ¿cuándo sería mejor un deployment ese? en la noche ¿no? ya tengo el paquete ya lo probé ya pasó QA Guate lo publico en la noche todos contentos ¿vale? y bueno ¿dónde se puede hacer Git? aparte de la línea de comandos que es fantástica o sea bueno Git tenía un problema anteriormente su UI su línea de comandos es confusa ¿no? o sea amén ojo es como que decías o sea ya otra que está un familiarizado ¿no? ya pero antes pues no y si lo comparabas con otros controles de versiones por ejemplo Mercurial hacía un update ¿no? no hacía un patch pull digo no un patch este merge earth pull no un patch ya te da más es más de más pero ahorita ya estamos acostumbrados ya le han invertido porque tampoco tenía auto-completion ¿no? si le ponías stack y te faltaba luz no te decía ahorita le pones stack y te dice se me hace y te dice stack ya son un poquito más inteligentes pero también nos sirven las herramientas las herramientas visuales ¿sale? ¿en qué herramientas visuales las podemos utilizar? intel y jay y toda la bueno es un intel y jay chiquito y diferentes cosas ¿no? jit tower soul stream o my z shell ¿por qué está o my z shell como algo gráfico? es porque te dan muchas compilations ¿no? y si te parece que si alguien todavía estudia por aquí hay una no estoy expulsora hay una un programa que si estás estudiando y todavía tienes tu credencial o tu tarjeta que pueda puedas demostrar que estás estudiando te sale gratis la suscripción propia ¿alguien? ¿de gratis? y pues enlaces de interés tenemos si quieren seguir practicando cosas en jit pero no quieren estar pegando la verdad es que si es un temita estar haciendo que los pongan repositorios ponen pueden hacerlo hay varios interactivos que es learn jit es el drive jit lo puse dos veces y era otro pero perdón se les les corrijo y las herramientas de gratis magic dc jit tower y soul stream si a alguien le gusta usar emax le recomiendo mucho magic es una verdadera joya tiene por ejemplo una de las uno de los features que tiene está padrísimo es el time machine ustedes llegan le ponen acá un se llaman un estado transiente y te pone todos los de un archivo te pone todos los logs que tiene y tú te puedes ir desplazando en ellos y va cambiando en como estaba es como si te regresaras vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver